El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. La verdad es que el doctor, a diferencia de su más cercano competidor, no había realizado eventos multitudinarios. Sin embargo, este fin de semana dejó entrever la capacidad de organización por parte de su equipo de trabajo, al congregar a un gran número de seguidores en un conocido hotel de la capital tamaulipeca. Un discurso moderado, suave y concreto, sin desacreditaciones, resaltó el hecho de que el centro del Estado se pinta de guindo. La respuesta a su manifestación fue inmediata, con descalificaciones de propios y extraños. Las acusaciones, sustentadas o no, fueron el común denominador, sobre todo en redes sociales, ya que en los últimos años la modernidad ha servido para lanzar la piedra y esconder la mano, sin ser privativo de ninguno de los partidos con mayores posibilidades de triunfo. El punto es que Américo Villarreal avanza y, pese a los lastres de sus mismos compañeros de partido, continúa sumando figuras políticas. Por lo pronto, y aunque si bien es cierto que las encuestas son las radiografías de un momento y que en muchas ocasiones favorecen a quien las paga, también es cierto que desde hace meses ponen a la cabeza con un porcentaje y bastante alto al doctor Américo Villarreal Anaya. Ahora sí, que como dice el spot político, si no lo ven, es porque no lo quieren ver.